El adjetivo cupta o cupto ha mantenido frente a cultura un significado mucho más propio y mucho más selectivo y más restrictivo. Se considera una sociedad cupta, una sociedad que sí que ha sabido incorporar en todo su sistema de vida los valores de más interés por estas manifestaciones de las artes, de las ciencias incluso, a un nivel que no implica simplemente una educación básica.